Rezamos en la parroquia por las vocaciones, sobre todo en la mañana, la oración del audes y siempre que podemos en el tiempo ordinario ofrecemos la misa por diversas necesidades pidiendo al Señor que envíe pastores a su iglesia. Y hoy al inicio de este curso, en el primer jueves de septiembre, el Señor nos regala este Evangelio, quiero pensar como un signo profético y también como un ejemplo, como un paradigma, como un modelo de cómo hemos de evangelizar y de cómo hemos de rezar por las vocaciones, especialmente por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y también al matrimonio cristiano. Mirad, vemos primero la gente que se agolpa en torno a Jesús para oír la palabra de Dios y Jesús se sube a una de las barcas, la de Simón, y desde la barca enseña a la gente. Si os fijáis, mirad, las vocaciones al sacerdocio no salen de debajo de las piedras. Si no surgen vocaciones sacerdotales y consagradas en nuestra parroquia, a lo mejor es que nuestros adolescentes y jóvenes, por mucho tiempo que pasen aquí, no se están encontrando con Jesús. Va y resulta que cuando ponemos delante de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes a Jesús, Jesús tiene un poder de atracción sobre ellos, hasta el punto que, como dice, la gente se agolpa en torno a Él para oír la palabra de Dios. Durante bastantes décadas, en muchas parroquias y en muchas actividades pastorales, nos hemos limitado a transmitir valores, a buscar que la gente sea buena persona, a que sean buenos ciudadanos y todo eso es estupendo. Pero mirad, el corazón de un niño, de un adolescente, de un joven y de cualquier hombre, tiene una sed mucho más grande, tiene una sed de un amor total, tiene una sed que sólo Jesucristo puede saciar. Por eso, toda actividad pastoral que no lleve al encuentro con el buen pastor, que es Jesucristo, no es una actividad pastoral. Es una actividad social, educativa, llámale como quieras, pero no es pastoral. La Iglesia, el Papa Francisco lo ha repetido hasta la saciedad desde el inicio de su pontificado, no es una ONG, no es un club social. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, es una obra de Dios movida por el Espíritu Santo para extender el reino de Dios, para hacer lo que hemos escuchado en la primera lectura, para extender esta obra que Dios ha hecho, que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Esta es la misión de la Iglesia, hacer llegar esta verdad, esta obra de salvación a todo hombre y a toda mujer. Pues bien, cuando ponemos a Jesús delante de los hombres, cuando favorecemos una auténtica experiencia de oración, cuando anunciamos el querigma, la salvación de Cristo y cuando los demás pueden ver en la Iglesia que es cuerpo de Cristo al mismo Jesús, entonces la gente se agolpa para escuchar la palabra de Dios. Tiene más sed, quiere saber más. Después de este impacto, de este primer anuncio, de que Jesucristo es el Salvador, de que existe el perdón de los pecados, de que hay alguien que te ama totalmente tal y como eres, que ha dado su vida por ti, que has sido creado por Dios, que tienes un Padre, que la muerte, el mal, la enfermedad, no tienen la última palabra. Cuando tú anuncias esto, como nos está pasando, por ejemplo, con los jóvenes que han hecho Fetá, con los hombres y mujeres que han hecho el retiro de Maús, con aquellos que tienen un primer encuentro con el Señor a través de un testimonio, de una palabra, entonces es momento de sentarse a enseñar. El problema es que nosotros intentamos sentarnos a enseñar a gente que no está buscando a Jesús y entonces tenemos que rebajar la enseñanza hasta el mínimo y entonces ya no llena, ya no responde a las ansias del corazón humano y tenemos a generaciones enteras vacunadas contra la fe. ¿A qué me refiero vacunadas contra la fe? Pues que han estado 3, 6, 10, 11 años viniendo todas las semanas del curso a la parroquia, pero no se han encontrado con Cristo y entonces ante los problemas de la vida, ante el vacío existencial, ante los sufrimientos, ante la muerte, muchas veces no buscan a Cristo porque dicen, eso ya me lo sé y no me ha ayudado para nada. Necesitamos presentar a Cristo total, sin miedo, porque entonces atraen. Jesús se sienta y enseña y después de enseñar a la gente, cuando la ha instruido, cuando la ha acompañado con paciencia, a su ritmo, a su nivel. Fijaros que no tiene prisa, dice que Jesús se sentó. Entonces, coge a Pedro y le dice, remamar adentro y echar las redes para la pesca. Ahora sí, ahora sí. Presenta a los niños, a los jóvenes, a los mayores a Jesús. Acompáñalos, instruyelos con la verdad, con la palabra y entonces echa las redes para la pesca. Y el Señor nos da una palabra de esperanza también hoy. La respuesta de Pedro, maestro. Llevamos toda la noche bregando y no hemos pescado y no hemos recogido nada. Sabéis que es mucho más fácil pescar de noche que pescar de día. De noche los peces suben a la superficie, no hay tanto ajetreo en el agua, no hay luz, no se ven las sombras y entonces las pescas con red son mucho mayores y con caña también. De día, si tú vas con la barca, con el sol, haciendo sombras, con el ruido del gentío que había en la orilla, tal, 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 los peces se van al fondo, se ocultan. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y lo que os decía de esta palabra profética, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaron a reventarse. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador, le dice Simón. El estupor se había apoderado de él. Y Jesús dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescar hombres, salvarles la vida, sacarlos del agua de la muerte. Recuerdo, cuando yo empecé segundo de seminario, un amigo que ahora ya es sacerdote, el primer día de seminario, él entraba en primero, yo estaba en segundo, y estábamos en el aula magna del seminario presentándonos todos, para conocer a los nuevos, etc., las indicaciones del rector, la bienvenida del curso. Y entonces se levantó uno y dijo, buenas, me llamo tal, no voy a decir el nombre, y he venido a pescar hombres con vosotros. Y todos nos echamos a reír y nos burlamos de él. Y dijimos, ¿este dónde va? La verdad es que es un auténtico pescador de hombres, ¿sabéis? Mirad, el Señor llama a los corazones. Y hay muchos jóvenes a los que les está diciendo esto, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, tengo una misión para ti, que en mi nombre puedas hacer que muchos experimenten que han recibido la redención y el perdón de los pecados, que existe la vida eterna. Y Dios lo hace como quiere y cuando quiere. Y a veces venimos a rezar los laudes de los jueves y somos poquitos. Y a veces pensamos que nuestra oración no tiene fruto. Desde que se ordenó sacerdote Toni en el año 2018, ningún joven de la parroquia ha entrado al seminario. Han pasado cinco años. Y hasta que se ordenara uno, tendría que entrar uno ahora en septiembre y pasar siete más. Trece años. Con todos los jóvenes y adolescentes que tenemos, ¿cómo puede ser? Hay un santo, no recuerdo quién es, creo que es San Francisco de Sales, pero lo estoy seguro, que dice que el Señor llamaba en torno al 70% de los jóvenes al sacerdocio. Lo que pasa es que solo algunos estaban en disposición de escuchar y de los que escuchaban, solo algunos estaban en disposición de responder. Pues mirad, para que veáis que la oración tiene fruto, si Dios quiere, antes del final de año, un joven de nuestra parroquia entrará en una congregación religiosa y empezará a prepararse para el sacerdocio. Hace un tiempo, manifestó, hace unos meses, y de su experiencia de oración y de encuentro con el Señor, y de unos ejercicios espirituales, manifestó que se tía que el Señor lo llamaba a una vocación de especial consagración, a vivir en la oración, a tener más intimidad con Él. Y después de, durante el final del curso y el verano, estar conociendo distintas co-creaciones religiosas y haber tenido experiencia, ha visto lo que dice Santa Teresa de Calcuta, ¿cómo sabré si el Señor me llama y para qué me llama? Te lo sabrás por la alegría de tu corazón. Allí donde tu corazón de un vuelco, entonces es que el Señor tenía ese lugar preparado para ti. Os digo esto por esta palabra, ¿no? Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. No nos cansemos de evangelizar, no nos cansemos de presentar a los jóvenes a Jesús, no nos cansemos cuando un nieto, un hijo, un sobrino, venga a nosotros con una situación de dificultad, cuando te pida, abuela, reza por mí que tenga un examen. Aprovecha la ocasión, dile, mira, reza tú también. Le das una oración al Espíritu Santo, la oración de Charles de Foucault. Oye, ¿por qué no vas al grupo de jóvenes los viernes? Oye, ¿por qué no vas a este retiro que van a hacer a finales de noviembre en la parroquia? Para jóvenes. Oye, me han dicho que hay un testimonio el viernes a las 10 de la noche. Verás cómo te ayuda también. Yo rezo, pero tú también reza. Aprovechemos, sigamos echando las redes para la pesca. Nosotros echamos las redes, y el Señor que haga lo que le dé la gana. Y aunque pensemos que muchas veces podemos estar desanimados, en este nuevo curso, el Señor nos vuelve a decir, boga, mar, adentro. No te quedes en la orilla. Aventúrate, sigue caminando hacia adelante, con confianza, que yo voy en la barca. Sigue navegando, y echa las redes para la pesca. No te canses. Cada uno en la misión que el Señor le encomienda, echa las redes para la pesca en este nuevo curso. Porque el Señor hará que las redes se llenen hasta el punto de que la barca se hunda. Hasta el punto de que la barca se hunda. Y no por el número de gente que venga a la parroquia, sino por el número de gente que en esta parroquia se encuentre con Jesucristo vivo y resucitado. Lo conozca con profundidad y se deje enseñar, lo ame, lo siga, y manifieste este amor y ese seguimiento a través del amor a los hermanos. Y seamos signo, sal y luz en medio de este mundo. Pedimos al Señor, encomendamos hoy a todos nuestros niños, jóvenes, adolescentes, chicos y chicas, de una manera especial, pidiendo que puedan conocer a Cristo y que puedan responder con alegría y generosidad a sus llamadas. Que así sea.